hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos tie cats y en esta ocasión vamos a comentar uno de la marca hot wheels es uno que he anhelado tener desde que lo vi por primera vez y ahora por fin lo tengo en mis manos de hecho este lo compré en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial acá en santiago de chile me costó súper barato 2.990 y por fin lo tengo en mis manos después de verlo por varios por varios supermercados varios lugares independientes de de venta de juguetes y todo eso pero por fin lo tengo en mis manos y bueno en esta ocasión el vídeo review se trata de el aston martin v2 spister versión hot wheels bueno acá pueden verlo como yo ya le dije anteriormente este es un aston martin modelo v2 spister que es un coche deportivo bastante exclusivo de la marca aston martin y bueno bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mí de mi automóvil de mi coche pueden deslizarse perfectamente así que bueno lo compré con caja incluida no lo compré como producto como producto segunda mano y bueno no encontré información en wikipedia acerca de este vehículo pero lo que yo sí sé es que la marca que el aston martin v2 spister es un coche deportivo de alto rendimiento de producción limitada que como sabemos posee dos asientos con con techo abierto con con techo abierto y este tipo spister se lo fabrica aston martin desde el año 2020 bueno como sabemos está basado en el vantage pero posee un motor tipo v12 de 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 doble turbo doble turbo cargado de 5,2 litros que es de del coche insignia del modelo insignia de de la marca el dbs súper lejera y se van a fabricar solamente 88 unidades o sea 88 ejemplares se van a fabricar de este modelo y bueno también posee una caja de transmisión marca zf de 8 velocidades automática y tiene como velocidad tope 186 millas por hora no sé cuánto equivale bueno algo equivale así como 200 266 kilómetros por hora y como yo ya le dije se van a fabricar 88 unidades de este mismo modelo y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que este este coche es precisamente de color negro mate como ustedes pueden apreciar podemos ver que sus llantas son de color gris como ustedes pueden apreciar podemos ver que tiene podemos ver que tiene simuladas sus puertas tiene simulados sus retrovisores su capó también lo tiene simulado la toma de aire también las tiene simuladas y bueno también tiene detallado su faro sus luces su parrilla también la tiene simulada al igual que tiene simulado y detallado el logo de la marca ston martin en plateado bueno podemos ver que tiene sus asientos también simulados y su volante su manubrio como ustedes pueden apreciar y podemos ver aquí estas dos jorobas que están debajo de sus usas o sea detrás de sus asientos y bueno podemos ver la etapa del tanque de gasolina del tanque combustible también simulada bueno podemos ver que tiene sus como ver que tiene sus detallados sus luces en color rojo su luz de freno podemos ver que la matrícula tiene el logo del modelo de dos spister como ustedes pueden apreciar podemos ver que tiene sus tubos su tubo de escape o escape o salida de escape como quieran decirles también los tiene simulados muy muy bonitos y también por cierto también tiene simuladas sus también tiene simuladas sus sus perillas las perillas para de la puerta para acceder al vehículo muy muy bonito este autito y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels y a los fanáticos de otra marca de autito diecats así como también a los fanáticos de la marca stone martin y a los fanáticos de cualquier marca de vehículos de vehículos deportivos o de cualquier tipo también se los recomiendo 100% y bueno como les dije al principio me costó 2.990 en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial de acá de santiago de chile de hecho yo ya les dije que quedé enamorado cuando de las primeras veces que vi este modelo y por fin lo tengo en mis manos y bueno no sé si me voy a poder no sé si quiero comprarme un otro igual a este en algún momento porque yo sé que hay otro de otros colores como por ejemplo en blanco por si decirles bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao